Gran Fiesta Americana Monterrey Valle presenta Si tú conoces tus genes y conoces las estrategias para mantener estas enfermedades silenciadas, ahí es donde decimos, tu genética no tiene que ser una condena. Mientras más pronto nos enteremos de qué es lo que necesitan nuestros genes, es más probable que podamos tomar las mejores decisiones respecto a ellos. Claro, suena que en algún momento todos los médicos deberían, como parte de la consulta, pedirte tu examen de genética para tenerlo en tu expediente y saber realmente quién eres. O sea, ¿qué le está pasando a tu cuerpo que no puede realizar sus actividades diarias sin esa ayuda extra? O sea, o estás exigiendo de más o estás descansando de menos. ¿Por qué estoy evadiendo mi vida? Exacto. Habría que cambiar la vida que tengo en vez de estar tratando de evadirla. Si yo conozco mis genes y con eso puedo modificar mi ambiente de una forma más específica, pues ataco los dos, en lugar de solamente quedarme con una cara de la moneda. ¿Puedes cambiar tus genes para prevenir enfermedades? Esa es la pregunta del podcast de hoy, porque así como heredamos el color de ojos, el color de piel, el tamaño de la nariz de nuestros papás, de nuestros abuelos, también heredamos ciertas condiciones y ciertas enfermedades. La pregunta es, ¿podemos modificarlos o podemos manejarlos o silenciarlos para que no nos afecten en esta vida? Pues hoy tenemos a una experta en nutrigenética que nos va a responder a esa y a más preguntas para cuidar nuestra salud. Así que desde el Hotel Fiesta Americana en Monterrey, Nuevo León, con nuestro público hermoso que está en vivo. Episodio 255. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. La nutrióloga Alejandra Ponce ha ayudado a miles de personas a mejorar su salud y tener una mejor calidad de vida gracias a la medicina del estilo de vida y la nutrigenética. Es pionera en nutrigenética y farmacogenética en México. Es autora de los libros Aliméntate Según Tus Genes y Tiempo Extra. La nutrióloga Alejandra Ponce está en el podcast. ¡Ah, qué bonito público tenemos! ¡Qué cosa! Ese aplauso para Alejandra Ponce. ¡Bienvenida! Muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto estar aquí en tu tierra, en Monterrey. Tú vives aquí en Monterrey, ¿verdad? Soy regia y hablo como regia. Muy bien, perfectamente. Y una regia experta en nutrigenética. Así es. A ver, cuéntanos qué es la epigenética y qué es la nutrigenética para empezar. Ok, son dos áreas de la genética. La genética es una ciencia pues un poco más antigua que estas dos. La genética al final se quedaba en, pues vamos a leer los genes y ya está, a partir de ahí no había nada. La nutrigenética comienza en los ochentas cuando el doctor José María Ordovás se da cuenta que entre los genes hay una interacción con los nutrientes, empezando con cuestiones de colesterol. Porque había gente que comía huevo y le subía el colesterol y a otros no le subía el colesterol. Y había gente que no comía nada de origen animal y tenía el colesterol elevado y otros que lo tenían normal. Entonces, él comienza a ver esta relación y empieza a hacer las primeras investigaciones respecto a nutrientes y genes, las cuales se fueron desarrollando hasta el punto que está el día de hoy. Lo que investiga la nutrigenética es cómo es tu código genético. Entonces, podemos ver tu código genético escrito y a partir de eso ya se han hecho investigaciones donde vemos. La forma en la que está escrito este gen reacciona mejor a estos nutrientes. ¿Y qué significa reacciona mejor? Quizá los necesita más, quizá ese gen habla de alguna enfermedad y con un nutriente ya sabemos que lo podemos mantener silenciado. Esa es la nutrigenética. Epigenética es otra área que va un poco en conjunto. Epi significa sobre genética los genes. Entonces, epigenética son instrucciones que están escritas sobre tus genes. Estas instrucciones nos dicen si estos genes que hablan de algún riesgo se pueden presentar, se van a activar o si estos genes se van a quedar silenciados. Entonces, por medio de la nutrigenética, por medio de los nutrientes, podemos hacer que estos, yo les llamo como candaditos, que estos candados que están sobre los genes de riesgo se mantengan cerrados. Si el candado se abre, sale la enfermedad. ¡Wow! Está súper interesante. Es muy interesante. Y los genes es la información que heredo de mis antepasados. Exacto. Y no tienes forma de escogerla. Es completamente al azar. Es diferente a la de tus hermanos. La única persona con la que podrías tener exactamente el mismo código genético es con un gemelo idéntico. Nada más. Pero incluso estaba leyendo un artículo donde dicen que se ha descubierto que puede haber diferencias radicales. Uno puede manifestar una enfermedad y otro no por la forma en que viven. Exacto. Porque justo es estos candaditos que están sobre los genes de riesgo, pues quizá en un gemelo se abrieron estos candados y se presentaron las enfermedades y el otro tuvo el suficiente cuidado para mantener estos candaditos cerrados y las enfermedades no se presentaron. O sea que se tiene que modificar. Mis genes no son una sentencia. No. Ni una garantía tampoco. Ni una garantía tampoco. Exacto. Por eso veía que le dicen en muchos artículos la nueva revolución biológica. Así es. Porque está literalmente cambiando la forma en que vemos la medicina y la salud. Exacto. Nos ponemos en una posición sí de prevención, pero también de predicción. Entonces leo tus genes, puedo predecir qué enfermedades pudieras llegar a tener. Ajá. Y así, si conozco los genes, puedo prevenir que esas enfermedades se presenten. Claro. Entonces, sí, es lógico que si en mi familia hubo mucho cáncer o mucha obesidad o Alzheimer o algo así, es lógico que nosotros como hijos o como nietos, digamos, a caray, yo a ver si no traigo los mismos genes de la abuelita adentro de mí y me vaya a pasar lo mismo. Y es un miedo que se presenta. Exacto. Y es un miedo muy válido. Y lo más seguro es que sí tengas esos genes. A ver, existe esta teoría, que es una teoría muy interesante, se llama la teoría fetal de la enfermedad. Esta establece que todas las enfermedades que no son infecciosas, que tú puedes llegar a padecer en tu vida, ya están escritas en ti. Ok. O sea, entonces, tenemos dentro de nuestro código genético escritos quizá decenas de tipos de cáncer, quizá decenas de tipos de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿por qué no las estoy presentando? Porque la epigenética, que son estas instrucciones escritas sobre mis genes, quizá la instrucción que están mandando es mantente apagado. O sea, tienes que estar silenciado. La enfermedad no tiene por qué presentarse ahorita. ¿Que va a haber un momento en el que se puede presentar? Es probable que sí. Pero entonces, si tú conoces tus genes y conoces las estrategias para mantener estas enfermedades silenciadas, ahí es donde decimos, tu genética no tiene que ser una condena. Y no es una condena. No se tiene que manifestar. No se tiene que manifestar. El estilo de vida literalmente puede apagar la posibilidad de que me dé un cáncer, aunque la familia lo haya tenido, Alzheimer, aunque la familia lo haya tenido, etcétera, etcétera. Exacto. Aquí tenemos uno de tus libros que trajiste de regalo. Muchas gracias. Dice, se llama Aliméntate según tus genes. Aliméntate según tus genes. Dice, una revolución guía, una revolucionaria guía de nutrición para desacelerar el envejecimiento y silenciar las enfermedades. Así es. A ver, platícanos un poquito más de ese título porque se escucha muy prometedor y muy atractivo. Entonces, parte de la práctica que yo tengo es para poder promover un envejecimiento saludable. Creo firmemente que toda la medicina y la nutrición deben ir enfocadas en un envejecimiento saludable. No existe tal cosa como el revertir el envejecimiento. Todos los días vamos a envejecer. Obvio. Pero, ¿cómo lo podemos hacer bien? ¿Cómo podemos ir a la par nuestro envejecimiento con las actividades que tenemos que seguir haciendo cada día? Entonces, eso lo podemos hacer con estilo de vida, conociendo nuestros genes, sabiendo qué nutrientes necesito más yo que tú y estarlos ingiriendo. A lo mejor yo necesito una dosis más alta de vitamina D3 que con el sol no la voy a obtener y tú no la necesitas. Entonces, yo necesito suplementarme con esto para poder prevenir algunas enfermedades, algunos daños. A lo mejor tú no la necesitas y eso ya nos hace diferentes. Pero eso ayuda a que si yo traigo esta desventaja genética, pues puedo alcanzarte. Entonces, conociendo tus genes, pues puedes optar por estas estrategias que a lo mejor como genética traes una desventaja, pero pues llegas a lo que tienes que llegar y eso es lo que queremos hacer, optimizar nuestros genes. ¿Y qué tan radical es la diferencia? O sea, hay cosas porque dice aquí, aliméntate según tus genes. La verdad, nunca en mi vida había tomado yo en cuenta, o no sé. ¿Cuántos de ustedes se alimentan según sus genes? Levante la mano. ¿Alguno? Ninguno. Bueno, aquí tienes el salón lleno de clientes. Está lleno de clientes para el libro y para seguirte. Es decir, ¿alguna persona le puede afectar el pan y a otra no le afecta el pan? A una le puede caer mal el mango y a otra le viene buenísimo el mango. Lo lógico es que toda la comida chatarra nos cae mal a todos. Sí, ajá. Pero incluso en comidas sanas hay algunas que a mí por mis genes no me pueden caer bien. Exacto. Y a ver, bueno, lo primero es esto, ¿no? No hay tal cosa como un gen que justo nos diga el mango sí, las cerezas no. Eso es importante. Pero sí que, por ejemplo, quizá tú no necesitas tantas grasas vegetales. Entonces, tú pudieras estar consumiendo aguacate y almendras y aceite de oliva y todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y a lo mejor no necesitas tanto porque tu cuerpo dice, oye, esto ya es demasiado. ¿Qué hago con él? Ah, pues lo puedo guardar como grasa visceral. Uno piensa, la grasa visceral se guarda solamente cuando consumes alimentos o grasa de origen animal. Porque es esta grasa que está alrededor del hígado, del páncreas, de los intestinos. Hay personas que por genética van a guardar este tipo de grasa al consumir grasas vegetales en exceso. Entonces, ahí es donde decimos, oye, pues, aunque un aguacate es muy saludable porque nunca lo voy a negar, a lo mejor medio aguacate es demasiado para ti. Para mí. Pero es adecuado para mí. Claro, y tengo un amigo o amiga que se come tres aguacates y es feliz. Exactamente. Y yo no puedo hacer lo mismo que él o ella porque soy diferente. Exacto. Tengo genes distintos. Ajá, o tengo este paciente, Manuel. De hecho, en una parte del libro hablo de su experiencia, ¿no? Es un paciente que llega conmigo y 10 años lleva o un poquito más con el colesterol elevado y no lo puede bajar. Entonces, ya ha cambiado su dieta de forma drástica. Me dice, no consumo nada de origen animal y aún así mi colesterol sigue aumentando y sigue aumentando. Evalúo su dieta, se hace el examen de genes, evalúo sus genes y le digo, estás consumiendo demasiada grasa. Y me dice, pero ¿son almendras? Y nueces y pistaches. Y yo, sí, pero tu cuerpo no distingue el tipo de grasa y lo que hace es dice, bueno, pues esta, pues la mando a sangre. Y entonces aumenta colesterol, aumenta triglicéridos. La grasa no tiene que convertirse en nada para llegar como grasa a nuestro cuerpo. Entonces, le propongo, vamos a bajar esta cantidad de grasa. ¿Y qué te parece si empezamos a meter un poquito más de proteína animal, aunque sea pescado y tal? Nada más para que puedas tener más saciedad. Acto seguido, bueno, es un paciente que me dice, ok, yo quiero venir cada cuatro meses contigo, nada más para hacer un check. A mí me gusta tener la información, hacerla yo solo y venir. Y yo, perfecto. Y llegan cuatro meses y vemos un colesterol más bajo de lo que nunca había estado en los últimos diez años. Y entonces él me decía, yo había hecho todos estos cambios y tenía como todas estas ideas de cosas que había leído y no aplicaban para mí. Y es que es esto, ¿no? En algo nos vamos a salir de la media. Este paciente se salía en la cantidad de grasa, el tipo de grasa que todos podemos quizá consumir sin que nos haga daño, a él le estaba trayendo un efecto que no estaba buscando. Y eso es. Y subrayando. Eso puede ser distinto incluso a una familia. Exactamente. Entre hermanos. A menos solamente que seas gemelo o trillizo o algo así, ahí sí es igual. Así es. Ahí sí es igual, pero entre hermanos puede ser que lo que al niño uno... ¿Cuántos niños tienes? ¿Yo? ¿Tú tienes niños? No. Tengo un niño. Un niño. Bueno, entonces bebé uno no lo puedes necesariamente alimentar igual que al bebé dos. Exactamente. Exactamente. Está bastante... ¿Complicado? Está interesante. Sí, es muy interesante. Está muy interesante. Oye, aquí hay tres palabritas que tengo en mis notas. Venga. Dice epigenética, ya nos dijiste. Nutrigenética, ya nos dijiste. Y ya tengo otra. Nutrigenómica. Ok. ¿Qué es la nutrigenómica? La nutrigenómica es igual, un área que conjunta la nutrición con la genética, un poquito más general. La nutrigenómica se está haciendo mucho incluso sin que la gente lo sepa. Es, conocemos un alimento en específico y cómo pudiera, la palabra clave aquí es, pudiera actuar sobre ciertos genes. Entonces, sabemos que el té verde, por ejemplo, es sumamente antioxidante y pudiera actuar sobre ciertos genes para elevar su poder antioxidante. Ya. Hay personas en las que va a tener un efecto inmediato y entonces te dicen, es que yo empecé a tomar té verde y ya no me enfermé y mejoré mis condiciones cardiovasculares y te dan toda la lista de las cosas perfectas que pueden pasar con el té verde. Pero tenemos sujeto número dos que dice, yo estoy tomando té verde y a mí no me hizo ese efecto, sigo igual. Pues sí, nada más que sujeto uno tenía los genes que sí iban con ese té verde, sujeto dos no los tenía. Entonces, la nutrigenómica es más general, es, conozco un alimento y conozco la función que pudiera llegar a tener en los genes. Que no tenga efecto en todos nosotros es porque somos distintos en la genética. Entonces, cuando la abuelita nos recomienda un tecito, oye, mijito, tómate este tecito, a mí me cae, no, abuelita, mi genética, mi nutrigenética es distinta. Exacto, pero es esta abuelita diciéndote cosas de nutrigenómica, o sea, imagínate qué inteligente abuelita. Sí, estudió, echó su doctorado en nutrigenómica. Exactamente. La abuela. Oye, ahora, entonces ya tengo mis genes, me están predisponiendo para ciertas cosas. Para empezar, el paso número uno es conocer mis genes, entonces. Así es. Que, la verdad, nadie nos lo enseñó en la escuela, ni a mí ningún médico me lo había dicho, ni nada. ¿Cómo conozco mis genes? ¿Me hago un examen? ¿Me tienen que meter la aguja o es un poquito de sangre? Es un raspado bucal. Las células por dentro de los cachetes se desprenden fácilmente. Entonces, el hisopo que todos le tenemos miedo de COVID, bueno, ese pero en la boca. Se raspa tantito el cachete, se sacan las células, se mandan a alisar. Yo no tengo un laboratorio donde yo esté viendo las células. Los pacientes me preguntan, ¿puedo ir a ver cómo lo evalúas? Es que hoy ya ni siquiera hay gente en los laboratorios, o sea, todo lo hacen las máquinas. Se mete tu muestra en una máquina y la máquina corre todo el DNA. Y eso es conocer tus genes. Ese es paso número uno. Hacerte un examen y ver qué es lo que dice. ¿Paso número dos? ¿Es caro, es barato el examen? ¿Quién te lo hace? Hay muchos exámenes en México. No son baratos. La realidad es que no son baratos porque finalmente estamos hablando de una ciencia relativamente nueva. O sea, la nutrigenética empezó en los ochentas, no tiene ni 40 años de existir. Ahorita ya está más disponible para las personas. ¿Cuánto cuesta más o menos? 10 mil, 12 mil pesos. 600 dólares, sí. Ya, depende en qué país nos estén viendo, en Colombia, en México, pero más o menos 500, 600 dólares. ¿Lo cubre? Exacto. ¿Normalmente lo cubre el seguro? En Estados Unidos sí, muchos lo cubren seguro. En México algunos seguros sí los cubren. Entonces, bueno, ahí ya también varía de qué tipo de aseguradora se tenga y todo. Así es. ¿Y te lo tiene que pedir un médico o tú puedes decir quiero hacerme un examen genético? Tú lo puedes pedir. Yo sí recomiendo que antes evalúen qué es lo que realmente necesitan los pacientes porque luego también llegan y se quieran hacer todos los exámenes. Y por ejemplo, quieren el de farmacogenética. Si quieres más adelante hablamos de eso. Pero pues a lo mejor no lo necesitan porque ni siquiera utilizan fármacos los pacientes. Entonces les digo, ok, a ver, lo puedes hacer. Al final es información que nunca va a cambiar. Son tus genes. Si algún día llegas a necesitar un fármaco, ahí va a estar escrita la información. Pero si no lo necesitas ahorita, ¿en realidad te sirve ahorita? Pero es como tu manualito de operaciones, ¿no? Sí. Es como decir, a mí esto me cae bien, a mí esto no me cae bien. Y eso es la farmacogenética exactamente. En estos exámenes pasan tus genes por un set de fármacos que tienen guía genética. Entonces quizá te dicen, ¿sabes qué, Marco? A ti la aspirina, como un anticoagulante, no te va a hacer efecto. Entonces, si te lo llegan a dar como pensando, bueno, de esta forma vamos a ayudar a que Marco esté más saludable de su corazón. Y la aspirina no te hace efecto, pues corres mucho riesgo. Porque mientras te estás cuidando, no te estás cuidando. Entonces, con este tipo de exámenes podemos decir, ok, la aspirina no, pero este otro medicamento sí. O medicamento para la gastritis, este no y este sí. Es muy útil el examen de farmacogenética pacientes que están con algún tratamiento psiquiátrico. Porque los antidepresivos tienen guías genéticas. Entonces, yo veo mucho paciente que justo viene para conocer este examen por cuestión de psiquiatría. Y quizá les están dando un antidepresivo que nada más no les hace efecto o que los está poniendo como zombies. Entonces, tampoco pueden continuar con su vida, pero ya es un efecto secundario del fármaco. Y les dan uno que sí le va y el paciente se siente muy bien. Entonces, eso es la farmacogenética. Es medicina de precisión. Oye, pero esta información entonces incluso empieza, podría cambiar los resultados de los estudios de las medicinas. Porque hacen estudios randomizados, dobleciegos y todo esto. Pero no sabes, no has hecho un estudio de genética antes de hacer el examen. Entonces, el medicamento funciona más o funciona menos, pues depende de la genética de a quién se lo estás dando. Exacto. Y es por eso que ante todos estos estudios, tanto de fármacos como de alimentos, pues bueno, se pide que cuando se aprueba un fármaco, pues le caiga bien a más del 95% de la población mundial. Pero ¿quién te dice que tú no eres de ese 5% al que no le va? Estos estudios te lo dicen. Exacto. Oye, suena que en algún momento todos los médicos deberían de, como parte de la consulta, pedirte tu examen de genética para tenerlo en tu expediente y saber realmente quién eres. En algunos lugares de Estados Unidos se está haciendo como protocolos de investigación y se ha visto que hacer esto, por ejemplo, se ha hecho en hospitales pediátricos, puede disminuir hasta un 300% los efectos secundarios de los fármacos. Entonces, sí que en algunos lugares se está haciendo. Creo que todavía nos falta mucho para lograr que esto sea parte de las políticas públicas. Gran Fiesta Americana Monterrey Valle hace gala de un estilo urbano y moderno que se funde con el ambiente contemporáneo y vivaz de San Pedro Garza García. El hotel tiene una arquitectura espectacular, cuyo lujo y comodidad impresiona a los viajeros más exigentes. Además, las amenidades premium y su servicio impecable lo convierten en la opción más destacada de la zona para un alojamiento de absoluto placer, sea cual sea tu motivo de viaje. La ubicación del Gran Fiesta Americana Monterrey es inmejorable, ya que brinda un acceso fácil a la zona financiera y comercial de la ciudad, lo que te hará sentirte en un ambiente seguro y exclusivo. Visítalo en www.granfiestamericana.com Ok, está muy interesante. Bueno, ahora quiero que pasemos a la otra parte. Aquí tienes tu otro libro que se llama Tiempo Extra Los 5 Pilares del Estilo de Vida o del Lifestyle para un corazón saludable. Así es. Aquí entramos en el estilo de vida. Ok, ahora la pregunta es entonces, ¿traigo ciertas tendencias? ¿Qué tanto modifica mi estilo de vida? Bueno, no modifica, puede silenciar estos genes. ¿Qué tanto puede ayudarme o afectarme mi estilo de vida? Mientras más pronto conozcas tus genes, más protección puedes llegar a tener si estás actuando acorde a ellos. Entonces, el libro Tiempo Extra habla de la vida y la muerte de mi papá. Él pasa por su primer infarto en el 2008, fallece finalmente en el 2019, y él le llamaba a ese tiempo Tiempo Extra. Entonces, ¿de qué va el libro? En el libro yo evalúo el estilo de vida de mi papá previo a su infarto y después de su infarto, donde justo después de este primer episodio en el 2008 es cuando él empieza a hacer estos cambios muy acorde a lo que él necesitaba. Justo es esta razón por la cual yo me voy a estudiar genética. Porque yo veía a mi papá y era una persona que dentro de lo que dicen mis libros era considerado saludable. Físicamente, persona delgada, hacía ejercicio, comía verduras, como por qué se iba a infartar mi papá a los 54. Cuando me voy a estudiar genética, porque una maestra me dice, oye, quizá por ahí algo en los genes debe de haber, me doy cuenta que era el estilo de vida de mi papá lo que lo llevó a ese punto. Desde, bueno, sus desvelos, por ejemplo, mi papá era anestesiólogo, operaba cirugías cardiovasculares y trabajaba prácticamente de madrugada. Tomaba una cantidad de café que no les puedo explicar, pero que luego cuando le digo a la gente dicen, ay, pues no es tanto, yo más o menos lo mismo. ¿Cuánto? Pues como un litro más o menos. ¿Un litro de café al día? Que son cuatro tazas. O sea, que es lo que nos podemos aventar nosotras quizá en un cafecito, ¿verdad? O sea, con las amigas, el refil, y llevas fácil a las cuatro tazas. Este, y mucho estrés. Bastante, un litro de café. Andas así moviendo, pero tienes razón, con dos de esos de Starbucks, dos ventis, ya le hiciste. Ya llegas a eso, exacto. Entonces, creo yo que si mi papá hubiera tenido esta información desde antes, a lo mejor muchas cosas hubieran cambiado, a lo mejor, no lo sé. Desde el saber, oye, los desvelos te hacen mucho más efecto negativo a nivel cardiovascular. ¿A él? A él, así es. Que te hubiera dicho yo, bueno, a lo mejor mi papá hubiera decidido no ser anestesiólogo, la verdad no lo sé. Pero imagínate que tú hubieras tenido, o sea, él como estudiante de medicina, haber tenido esta información desde antes, y decir, oye, el estrés me va fatal al corazón porque me puede causar arritmias. Oye, los desvelos, a mí me pueden causar más rápido un infarto que otras personas. El exceso de cafeína, que exceso para él y para muchos de nosotros, es más de una taza. Sí. Entonces, quizá pudo haber tomado mejores decisiones, a lo mejor, a lo mejor no se hubiera ido por anestesio, se hubiera elegido otra especialidad. Por eso te digo, mientras más pronto nos enteremos de qué es lo que necesitan nuestros genes, es más probable que podamos tomar las mejores decisiones respecto a ellos. Claro. Entonces, de eso va este libro y analiza la vida de mi papá desde el punto de vista del sueño, salud emocional, alimentación, ejercicio, uso de sustancias adictivas, entre ellas el café. Claro. Y sí creo yo firmemente que sí. Yo ahorita te dijera, Marco, ¿sabes qué? Hacer ejercicio súper intenso no te va a ti. Y a lo mejor tú estás ya inscrito en una competencia súper guau, no, ultramaratones y demás. Y yo te dije, Marco, tienes un grave riesgo de un evento cardiovascular. A lo mejor tú dirías, pues le cambio. O sea, no hago ese ejercicio, hago otro. Y esas son las formas de irte cuidando. Sí, porque lo puedes estar haciendo pensando que a través de ese ejercicio de alto rendimiento, maratones, ultramaratones, como a tus amigos les va bien, pues a mí me va a ir bien y voy a ser más fuerte y más saludable. Exacto. Y a mí no me va bien. Y a Liti no te va bien. Y eso también explica esta... Siempre que hablas de salud, siempre hay alguien por ahí en la familia y dice, uh, no, pues mi abuelito fumaba y comía tocino y todo y vivió 130 años. Y no le... Esas son ideas, mijito. Sí, sí, sí. Eso te lo explica. Quiere decir que los genes de ese abuelito, de esa persona que vivió comiendo tocino y metiéndose sus tacos de cáncer, o sea, fume y fume, que a él no le ha hecho daño es porque su genética, a lo mejor era diferente y privilegiada. Exacto. Para eso. Exacto. Ahora también ahí entra un efecto que se llama el efecto Roseto, que no sé si lo habías escuchado. ¿Roseto? Roseto. No. Ok. El efecto Roseto es una investigación que se hizo en una comunidad de italianos que llega a Pensilvania y ahí se asientan, se llama Roseto, el lugar Roseto, Pensilvania. de 1900, me parece 1920, 1950 y tantos, nadie en Roseto sufrió de un infarto. Nadie. Ni una sola persona. Mientras que en todo el mundo los infartos iban a la alza, Roseto parecía estar bendecido. Entonces, tiempo después, los investigadores les llama la atención esto y comienzan a hacer sus investigaciones y demás. y dicen, son los genes, son los genes italianos. No, o sea, los italianos tienen los mismos riesgos cardiovasculares que nosotros. Y le decían, bueno, es la dieta mediterránea. No, resulta que en Roseto ya habían adoptado una dieta americana. Y le dicen, bueno, es el estilo de vida. Resulta que la gente de Roseto fumaba y tomaba y... Entonces, dicen, ¿qué habrá sido? ¿El clima? ¿El agua? ¿Dónde están ubicados en el mapa? Al final, la conclusión y es el efecto Roseto es que Roseto era una comunidad que era sumamente cerrada donde la salud emocional estaba muy bien cuidada entre ellos. Era una comunidad muy pequeña pero dentro de esta comunidad incluso ya tenían como 22 asociaciones civiles, entre ellos se ayudaban entre todos, tenían viviendas multigeneracionales, nunca estaban solos, no tenían este miedo anticipado de, es que si salgo de noche a lo mejor me van a saltar que es un miedo con el que muchos vivimos. En Roseto no, vivían tranquilos. ¿Qué nos dice el efecto Roseto? Que cuando nuestra salud emocional está cuidada y cuando vivimos en comunidad y nos sentimos parte de una comunidad, incluso todas estas cosas que parecen ser pésimas para nosotros, no nos van a hacer tanto daño. Y ahí es donde vemos la importancia de la salud emocional respecto a la genética. La salud emocional cuida mucho estos candaditos, más quizá que cualquier otra cosa a la que nos estemos enfrentando, más que los alimentos, más que el ejercicio. Entonces, cuidar también nuestros niveles de estrés es lo que quizá le pasaba a este abuelito que fumaba y tomaba pero pues siempre rodeado de nietos, cero estrés, muy querido por todos. Entonces, lo malo no es tan malo cuando te sientes parte de una comunidad que ahorita es algo en lo que estamos batallando cada vez más. O sea, que el tema de comunidad, de vivir en comunidad es súper, súper importante. Súper importante. Así es, que te sientas parte de, que te sientas tomado en cuenta. Así es. y eso es la forma, somos mamíferos, es la forma natural en que debemos de vivir. Así es. Y la vida moderna que nos va aislando cada vez más no es necesariamente lo más saludable. Exacto. Y, y antes se pensaba que a nivel genético como estas huellas que se forman sobre los genes y la epigenética venían únicamente dadas de nuestros alimentos y hoy se sabe que no. Que también son nuestras experiencias emocionales, incluso nuestros miedos. O sea, dejan huellas dentro de nuestros genes que se van pasando de generación en generación. Entonces, nuestro estilo de vida nuestros hábitos no sólo lo que hago físicamente sino mis hábitos mentales lo que estoy pensando ¿soy agradecido o no soy agradecido? Vivo adelantándome al futuro y estresándome por cosas que no han llegado pero algún día podrían llegar. Quizá, ajá. O sea, eso es más importante que nuestra genética. Exacto. O sea, y ahí es donde decimos tenemos el poder y qué padre. Aunque, por otro lado, hay un documental muy interesante que se llama Three Identical Strangers. No sé si alguna vez lo has visto. Tres extraños idénticos. No les voy a contar de qué se trata pero muy poquito. Que nos cuente un poquito para que nos den ganas de verlo. Este documental habla de unos trillizos que fueron separados al nacer y se reencuentran cuando están en la universidad. Ah, ajá. Ok, ok. Entonces, cuando se reencuentran se dan cuenta de que cuando ellos estaban en prepa los tres se vestían exactamente igual. Habían estado en los mismos deportes, fumaban la misma marca de cigarros, les gustaban los mismos tipos de mujeres. Parte de este documental que es está muy bueno, véanlo. Pero bueno, parte de lo que maneja este documental es realmente qué tanto estamos programados para estas cosas y qué tanto son decisiones de nosotros. Entonces, la pregunta al final siempre es ¿qué es más importante? ¿los genes o el ambiente? Que en Estados Unidos se dicen nature or nurture. Aquí lo que yo vengo a proponerles es lo siguiente. ¿Por qué pelearnos con esto y no conocer mejor las dos partes? Si yo conozco mis genes y con eso puedo modificar mi ambiente de una forma más específica, pues ataco los dos. En lugar de solamente quedarme con una cara de la moneda. Claro, es la fórmula completa. Yo tengo un amigo muy querido que no come bien, tiene un sobrepeso significativo, mucha grasa de la que no es buena, la visceral, la que hace daño en la barriguita y cada vez que va a su examen médico anual sale perfecto de colesterol y el doctor le dice no es posible, dice no es posible, o sea, estás bien de todo o sea, y lo que veo y lo que veo aquí en los números no corresponde, o sea, es una de estas personas que tiene sobrepeso y está muy sano. Exacto, que es muy válido y se puede y tiene mucho que ver con los genes y es donde decimos sobrepeso y obesidad no es igual a enfermedad, nunca ha sido igual a enfermedad, así como ser delgado no es sinónimo de estar saludable, que yo te voy a decir, esa premisa mata a las personas porque entonces te ves delgado en el espejo y dices ¿para qué voy y me reviso? Estoy bien. Doctores que tengan ese sesgo van a decir ¿para qué le pido exámenes de colesterol? Si está bien. Yo les voy a decir ese sesgo aún a mi papá siendo médico lo llevó a su infarto porque mi papá no se hacía exámenes ¿para qué? Estoy delgado como bien hago ejercicio. ¿y qué pasó? Que era una bombita de tiempo por dentro y no lo habíamos visto. Entonces es un sesgo que tenemos que intentar quitarnos para que la persona que vive con sobrepeso y obesidad no viva con miedo a quizá me fui a infortar mañana y me va a pasar no, puedes estar saludable lo que tienes que hacer es pues nada más atender a tus revisiones médicas continuas pero lo tiene que hacer el de sobrepeso y lo tiene que hacer el delgado todos. Sí, pero el delgado asume que está bien y no le va a pasar nada y por eso lo puede tomar en curva exacto es prevenido como le pasa ahora hay gente que no quiere saber que dice ¿para qué voy? no sé que me encuentren algo es una cosa impresionante la gente que me dice eso y yo le digo bueno es que aunque no te enteres está pasando ¿estamos de acuerdo? aunque no te estén dando el diagnóstico está pasando dentro de ti y respecto a esto hay estudios que se han hecho a nivel mundial donde se analiza porque muchas empresas tienen estas prestaciones estas revisiones médicas ¿no? bueno son revisiones carísimas que qué padre tenerlas como prestación pero qué hace la gente el 60% de quien tiene esta prestación no la quiere tomar y no va a las revisiones porque ¿y si me encuentran algo? ¿y si y si algo me dicen o no me siento bien ¿para qué tengo que ir? prefieres no saber prefieres no saber y no sabes de la que te puedes si sabes te puedes salvar exacto exacto y eso es lo que está impresionante hacer unas revisiones ¿te vas a enterar de algo? sí pero te vas a enterar de forma temprana y mientras más temprano tomes acción puedes vivir mucho más tiempo mejor bueno entonces siempre es mejor saber que no saber cada quien es libre pero pues mejor oye a mí ya me dio ¿a cuántos le dieron ganas ya de irse a hacer un examen genético con esa conversación? aquí ya puedes sacar 30 citas más o menos entonces hay gente que es mi información genética me va a decir si a mí me afecta más el gluten que a otra persona si a mí los lácteos me afectan más que a otra persona si a mí la carne me afecta más que a otra persona etcétera etcétera es una información muy buena ahora en tu libro dice aquí los cinco pilares del estilo de vida para un corazón saludable bueno aquí hablas de un corazón saludable pero ¿qué hábitos nos pueden ayudar a silenciar hablando en forma general a silenciar la posibilidad de que se presenten estas enfermedades que podríamos haber heredado? ok lo primero creo yo que todos debemos empezar a hacer es dormir bien dormir es lo más importante para nuestro estilo de vida y hay un doctor con el que me gusta trabajar mucho el doctor Raúl Martínez que él tiene una frase muy padre y dice buenas noches para buenos días ¿qué quiere decir esto? que mi día comienza cuando me voy a dormir si yo duermo bien el día siguiente estoy bien menos irritable tomo mejores decisiones estoy más concentrado tengo energía para hacer ejercicio puedo tomar mejores decisiones respecto a lo que me a cómo me alimento duermo mal y todo eso no lo puedo no lo puedo contener porque al final estoy cansado entonces el primer hábito es hay que dormir bien ¿y qué es dormir bien? dormir seguido que el sueño sea reparador no roncar dormir de preferencia antes de las 11 de la noche por cuestiones hormonales este y al final eso que yo me despierte y diga descansé estoy bien entonces dormir bien creo que es lo más importante y es lo que menos tomamos en cuenta Marco o sea en una sociedad como la que estamos que es muy exigente respecto al trabajo la gente dice es que no pero es que estoy trabajando o sea es más importante trabajar demostrar que puedo yo me quedo hasta las 10 de la noche en la oficina no es necesario o sea si quieres vivir muchos años pues tienes que descansar para vivir todos esos años entonces creo que lo primero es dormir bien si eso se ha hecho cada vez más común y aceptable de hecho se ha normalizado se normaliza duermo mal de noche o sea no tengo mucho sueño en la noche duermo mal me despierto y de día me estoy durmiendo y ahorita están de moda todos los el Red Bull el Monster todas estas bebidas llenas de cafeína y de taurina de cuatro horas para que después de la comida tengas energía y también ya se normalizó se normalizó y ahí la pregunta es porque una actividad cotidiana como ir a trabajar como estar aquí en una entrevista tiene que venir precedida de tomar una bebida energética o sea que le está pasando a tu cuerpo que no puede realizar sus actividades diarias sin esa ayuda extra o sea o estás exigiendo de más o estás descansando de menos cualquiera de las dos entonces estos también nosotros nos hemos ido acostumbrando a tener estas ayudas extra pero toda la vida tenerlas es también forzar mucho a nuestro cuerpo pero hay que verlo con este nuevo enfoque que nos estás dando una razón más para cuidar nuestro sueño no dormir bien quiere decir que puedo estar abriéndole la puerta al demonio de la enfermedad que traigo en mi genética exactamente tú imagínate que cuando duermes a ver a nivel corazón que es también de lo que yo más veo dentro de mi consulta cuando duermes es el único espacio en el que tu corazón va más lento y lo puedes ver en los relojes y demás oye me bajó la frecuencia cardíaca a 50 o no sé sí por eso el relojito sabe que me dormí exacto o sea bien pues qué bueno porque tu corazón va descansando y durante el día tiene fuerza para ir más rápido y en la noche vuelve a descansar el corazón es el único órgano que no debe descansar o sea el día que se canse es un problema es un problema y ya no regresa entonces tenemos que darle este espacio para que descanse si queremos exigirle durante el día claro entonces por eso y lo pueden notar ustedes los días que se desvelen en la noche van a tener su frecuencia cardíaca altísima y el día siguiente va a estar todavía más alta es un corazón que está cansado y si te metes el Red Bull y la taurina todas esas cosas exacto eso te provoca taquicardias no te acelera el corazón exacto entre eso o decir híjole me voy a desvelar porque mañana tengo una junta súper importante y tal a ver ya sabes que la junta súper importante va a traer estrés no te desveles o sea no te desveles estudiando duerme bien descansa y luego ve a tu junta que tu junta ya de por sí te va a poner mal aunque ya se motivaron a dormir mejor con esta plática hay que dormir temprano qué bueno qué otro hábito nos puede ayudar a silenciar la carga genética como decía ahorita toda la parte de la salud emocional ahorita ya está más aceptado como pedir ayuda ir al psicólogo ir al psiquiatra tener estas terapias vivir en comunidad ahorita creo que ya no es tan tabú como era antes la vez pasada se lo proponía yo un paciente un paciente que tiene 66 años me empezó a contar sobre su vida y demás y le decía oiga y qué le parece no le gusta ir con una psicóloga yo creo que esto se podría manejar por este lado y demás y se me quedaba viendo y me dice mira en otro año te hubiera dicho que no que jamás me pararía en una oficina pero me dice oye lo he visto en mis empleados más jóvenes y cuando empiezan y me dicen a mí que empiezan a ir con la psicóloga me dice de hecho les va mejor en el trabajo me dice entonces creo que si la gente más joven lo está haciendo me dice es porque es algo muy bueno me dijo sí lo quiero intentar quiero ir con una psicóloga recomiéndame a alguien me dice pero ahorita porque ahorita tengo ganas ahorita voy a hacer la cita y yo claro que sí le va el contacto tiempo después lo vi y me dice oye está bien padre ir con alguien a platicar que no me juzgue y yo exacto le digo es como si fueras un talk show y todo se trata de ti y la otra persona nada más se tiene que estar escuchando y opinando y dándote una guía pero es nada más hablar de ti de las cosas que te pasen y a veces eso necesitas o sea un espacio seguro donde desahogarte claro que es difícil encontrarlo a veces en la familia y no porque no te quieran escuchar pero pues también hay cosas que no quieres contar a tu amigo o a tu mamá o a tu hermana o a tu pareja pues porque a veces son cosas de ellos y no le quieres ir a decir eso ¿verdad? entonces la parte de tener salud emocional es como imitar el efecto Roseto en nuestra en nuestra pequeña burbujita el decir mientras mejor esté menos daño me hace aquello que no es bueno para mí ya entonces creo que eso es clave entonces dormir bien la terapia es básica la terapia es básica ¿qué más? ok dentro del libro tiempo extra justo se llama así porque mi papá y yo nos encantaba ver el fútbol entonces todo el libro habla de analogías de fútbol y cuando llego a sustancias adictivas digo son los peores autogoles a tu salud porque toda la gente que fuma sabe perfectamente cada vez que se está acercando el cigarrillo a la boca que está haciendo algo que no le hace bien ¿verdad? o sea no pueden fumar pensando esto es bueno para el corazón esto me va a evitar una enfermedad claro que no saben que está fatal es un autogol lo mismo pasa con el alcohol lo mismo pasa con el exceso de café y claro con cualquier otra droga que pudiéramos estar platicando entonces evitar a toda costa las sustancias adictivas y preguntarnos ¿por qué la necesito? por ejemplo cuando llega un paciente y me dice no sabes que es que los fines de semana pero nada más los fines de semana tomo alcohol pero pues si me paso algo les empiezo a preguntar un poco sobre su salud emocional y demás porque al final el alcohol es un ansiolítico y es el ansiolítico perfecto es barato siempre hay alguien con quien tomar te hace sentirte bien pero no está arreglando nada ¿por qué necesito ese tipo de escape? ¿por qué necesito fumar después de cada junta de trabajo? eso significa que no estás bien en tu trabajo eso significa el fin de semana estás buscando un escape ¿por qué tendrías que vivir una vida de la cual tienes que escapar? y entonces el uso de sustancias adictivas es el peor autogol a su salud ustedes saben cada vez que se acercan a una de estas sustancias que no es algo bueno y las tenemos que evitar a toda costa sí yo ahí sí creo que soy un poquito es como la parte donde soy más radical soy muy tajante decir sí cero sustancias adictivas no las necesitas ¿para qué las necesitas? entonces el evitarlas nos hace bien porque no hay una sola como artículo que diga bueno sabes que es que el alcohol es bueno para esto antes se pensaba que el vino tinto entonces decían no es que el vino tinto y en Francia y en España es lo que ayuda a mantener un corazón saludable ya los últimos artículos te dicen no es el alcohol es la uva entonces quieres estarte bien bueno pues agarra un racimo de uvas los viernes es el resveratrol exactamente el resveratrol que viene la cáscara de la uva o del azaí exactamente si te echas un un azaí bowl bueno si tiene la fruta entera ajá no procesada exacto entonces ahí tienes tu copa de vino ahí lo tienes exacto o sea no necesitas el alcohol si lo estás haciendo con la idea de cuidar tu corazón no va por el alcohol ve por la fruta ya me quitaron mi pretexto antes de continuar con el podcast quiero hacerte una pregunta ¿cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? bueno la clave está en nuestro diálogo interno me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia es decir cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial la clase se llama tu mente es tu amiga o es tu enemiga que historia te estás contando la clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantoniorregil.com diagonalmente repito marcoantoniorregil.com diagonalmente así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast el cigarro aquí en el pilar 5 de tu libro por aquí hablas de que muchas personas fuman porque sienten que lo relaja o les baja el estrés exacto pero es esta parte o sea de que te tienes que relajar que estrés te tienes que quitar y al final fumar no arregla cualquier problema que tengas o sea se arregla hablando se arregla cambiando la perspectiva se arregla de en mil maneras no fumando para muchos es escapar de la realidad así es literalmente incluso el fútbol que lo mencionas como ejemplo aquí en tu libro para muchos el fútbol y los deportes son un escape de la realidad una cosa es que veas a lo mejor un partido a la semana y te relajas ahí 90 minutos pero hay gente que se echa toda la primera división o todos los partidos de fútbol americano entonces pero lo hace de hecho como para escapar de la realidad exacto exacto o hay gente que hace ejercicio así entonces cuando llega un paciente y me dice no es que si no hago ejercicio me pongo muy mal y me enojo y tal es a ver algo más está pasando o sea si te voy a decir yo como especialista en nutrigenética no necesitas 5 horas de ejercicio si me dices estoy jugando para la selección mexicana y tal ah ok eso es otra cosa es tu trabajo 10 horas de ejercicio por favor si es para la selección mexicana 10 horas pero es tu trabajo pero no es como sabes me tengo que ir a hacer ejercicio 5 horas al día a ver qué está pasando en tu vida porque también tenemos que saber el ejercicio es un estrés entonces mientras yo hago ejercicio estoy estresando a mi cuerpo un estrés controlado pequeño que me regrese rápido a mi estado normal es muy bueno porque me levanta el sistema inmune porque me ayuda a defenderme de infecciones etcétera ¿no? un estrés de 5 horas porque pienso que necesito fuerza de esto para estar bien no necesitas tanto a menos que seas un profesional y porque es tu trabajo sí y el profesional no lo hace toda su vida y el profesional no lo hace toda su vida y tiene sus días de descanso sí a menos que te ames Tom Brady a los 40 estás retirado así es exactamente o si juegas en México a lo mejor más temprano ahora te retiras depende de cada quien pero sí te entiendes así es entonces si quieres evadir tu vida la pregunta interesante sería en vez de ok la voy a evadir con el cigarro viendo 5 partidos de fútbol el domingo sería más bien ¿por qué estoy evadiendo mi vida? exacto habría que cambiar la vida que tengo en vez de estar tratando de evadirla exacto y qué padre saber que sobre eso así como sobre nuestros genes tenemos control todos los días tenemos la oportunidad de volver a tomar otras decisiones de ser más congruentes con lo que queremos y con eso yo los invito a todos a que a partir de hoy se empiecen a imaginar qué tipo de vejez les gustaría vivir no sé Marcos si tú has pensado cómo te gustaría estar dentro de 35 años claro que sí quiero seguir podcasteando bueno y todos los días trabajas para llegar a eso si tú hoy no te imaginaras eso o a lo mejor hoy que yo te lo pregunté me dijeras yo creo que voy a estar a lo mejor enfermo o a lo mejor en una cama quizá ya no estarías podcasteando no estarías haciendo ejercicio no estarías comiendo bien pero la forma en la que nosotros imaginamos nuestra vejez si no lo han empezado a hacer háganlo desde hoy los va a llevar a que todos los días hagan actividades que los lleven a ese rumbo entonces si yo me imagino que de a los 80 voy a estar viajando y tal quizá desde hoy ya empiezo a ahorrar desde hoy hago ejercicio porque pues si no cómo voy a viajar desde hoy cómo bien voy a mis check-ups porque pues no puedo estar viajando si tengo un grave riesgo de infartarme en cualquier lugar entonces la podemos prevenir este envejecimiento imaginario porque al final es nuestra imaginación la que nos está llevando a eso si desde hoy pensamos cómo quiero estar en estos años que me quedan de vida y se ha visto que la gente que sí lo hace lo cumple y esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos y en España se les preguntaba a personas entre 50 a 60 años cómo te imaginas cuando tengas 80 y las personas que decían viajando con amigos pasándole increíble fueron un grupo y hubo otro grupo que decían no pues quizá voy a estar en un asilo quizá voy a estar enfermo híjole quién sabe si llegue porque en mi familia nadie ha vivido esa edad y se les buscó al cabo de ese tiempo a sus 80 años y qué crees que habían todos predecido tal cual su futuro la gente que decía voy a estar viajando la voy a pasar increíble la mayoría lo estaba logrando la gente que había dicho quizá voy a estar enfermo quizá ni voy a estar aquí también lo estaba cumpliendo entonces el imaginar nuestra vejez cómo queremos vivirla nos lleva a que todos los días caminemos hacia eso sí estoy de acuerdo fíjate una de las cosas que a mí no me gusta repetir es los chistes que mucha gente hace a partir de la edad ay no pues que a esta edad ya es un milagro que me levanté ay no es que hay muchos chistes que nosotros mismos hacemos de nuestra edad yo no lo repito yo le digo no 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 a mí no me digas eso o sea yo no lo hago parte de mi vida porque no quiero que se manifieste quizá porque tuve una mamá que desde los 60 y tantos tuvo un deterioro tan grave de su salud y la vi totalmente destruida mental y físicamente y vi el no quiero exagerar pero el viacrucis pues exacto que si los sufrió esos años yo no quiero eso exacto entonces yo no ni siquiera por sentido del humor repito estas cosas ay que si las rodillas ay que la cadera ay que no sé qué como dice Jorge Lozano no señor no señor no señor y es que es eso tienes toda la razón en no hacerlo porque incluso eso es algo es un tipo de discriminación se llama edadismo el edadismo es la discriminación a las personas de edad mayor y aparte es una discriminación muy aceptada o sea incluso ellos o sea la gente mayor cuando le dicen ay no abuelito es que tú no puedes tomar decisiones ya dicen no si es cierto no puedo ya estoy más grande no es cierto eso es un tipo de discriminación que aparte se perpetúa si yo lo hago por ejemplo si yo ahorita se lo hiciera a mi mamá y mi hijo me ve a hacerlo pues cuando yo llegue a la edad de mi mamá que va a ser mi hijo me va a hacer lo mismo a mí lo mismo entonces cosas que tenemos que empezar a hacer es no hacer estos chistes no reírnos oye ahorita están como estos memes no de la señora mayor que se fue al bar con su nieta o el señor que está bailando en el antro y la gente se ríe ¿por qué te vas a reír? o sea que padre ojalá yo pueda estar ahí ojalá yo a mis 90 años puedo estar bailando en un antro si eso quiero y los memes hacen bromas de la edad como viejo a partir de los 30 un día eres joven y otro día tienes 30 años y no sé qué tanto ¿no se han fijado? digo están divertidos los memes es más le mando un abrazo a las memelas de Orizaba me encanta es buenísimo a la pastora Soraya y a todos los memeros me encanta leerlos pero una cosa es que yo los lea y me ría y otra cosa es que me lo crea porque el meme es un chiste no es mi curso de educación mental ¿no? exacto si somos lo suficientemente maduros lo vamos a ver así pero luego sucede claro que hay un miedo muy grande a envejecer y seguramente todos lo han escuchado la amiga que dice no nadie me pregunte cuántos años tengo y que ya le ponen en el pastel ¿no? 30 y tantos para que nadie sepa cuántos son ¿cómo no? entonces es normal el miedo a envejecer porque y te voy a decir cuando empezó el miedo a envejecer cuando como civilización nos dimos que el envejecimiento lleva a la muerte entonces pero lo que no estamos conscientes es que podemos morir en cualquier momento claro entonces este miedo a envejecer es un miedo a la muerte pero en realidad es que el envejecimiento es como la prueba más grande que estamos viviendo entonces no deberíamos de tener miedo a envejecer no deberíamos de sentirnos mal por cumplir años hay gente que no está logrando lo mismo que nosotros te lo digo yo este año cumplo 35 mi mejor amiga mi hermana falleció cuando teníamos 21 en un accidente que más me encantaría a mí que ella estuviera aquí festejando sus 35 años festejando mis 35 años hay gente que no ha logrado llegar a nuestra edad y entonces ¿por qué arrepentirnos nosotros de llegar a esta edad? ¿por qué decir que nadie sepa que nadie me pregunte debería ser un orgullo estoy cumpliendo años que padre es que hay miedo al juicio hay miedo en nuestra cultura una de las cosas que han cambiado con el paso de los años es que lo que tú dices a la gente grande más grande se le ve como como que ya no es capaz como que ya no puede como que pobrecita en otras culturas y en otros tiempos el gran la palabra anciano no era un despectivo ni un insulto era el gran anciano de la tribu que era quien tomaba las decisiones era la guía de toda la tribu y se le veneraba en los pueblos indígenas abuelito abuelita el gran anciano la gran anciana de la tribu es una palabra sagrada y los indígenas le rezan a sus abuelos le rezan a sus ancestros entonces obviamente en esas culturas pues quien le puede tener miedo a envejecer si la tribu entera te cuida está contigo te ve como lo máximo como la fuente de sabiduría ahora estamos en una cultura donde ya pasaste los 30 y te empiezan a a dar bullying con los memes ¿no? entonces ese es el problema y esto también va como por países te cuento que en verano estuve en España y estuve en Bilbao visitando unas amigas estaba en el transporte público y yo traía la carriola con mi hijo y hay un espacio en los autobuses que es exclusivo para las carriolas y se baja un asiento entonces me subo y hay un señor claramente mayor sentado ahí yo simplemente me hice un lado como que no lo vi mal tampoco pues se sube una de las guardias del transporte público y le dice órale tío muévase que aquí es para las carriolas era un señor como de 80 y tantos y voltea a verme y me dice que pena disculpa y tal y se para y anda perfectamente bien parado y yo digo wow esto es lo que se debe hacer porque pensar que el señor tiene que ir sentado si tiene fuerza para estar parado y estar bien está normalizando su edad no tienes por qué sentirte menos no tienes por qué estar pidiendo ayuda a menos que la necesites y el señor se para y dice que pena no te vi entrar una disculpa que bonito tu niño tal 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 y va parado riéndose y platicando conmigo y agarra la carriola y la levanta a ver casi casi exacto y lo vi como algo tan bueno y yo decía claro yo no lo moví al señor porque lo vi grande y asumiste asumí malamente que él tiene que ir sentadito porque pues no se va a poder detener en el autobús el señor traía una fuerza increíble claro y le dice a la guardia disculpame no la había visto no me vayas a bajar no sé qué y ya y yo decía qué interesante forma de ver la vejez en este país y es que en Europa Europa es distinto exacto Europa es muy diferente en Europa tú vas a mí me ha tocado estar en Italia en España y ves los domingos una plaza con música en vivo y ves a todas las parejas de gente adultos mayores bailando y festejando domingo en la mañana cada quien el horario que le conviene exacto pero ahí están bailando y disfrutándose y ligándose y dándose besitos y coqueteando y todo cuando uno ve eso que es muy común en Europa ajá dices ¿por qué habría de tenerle miedo a esto? exacto está todo dar y lo que pasa es que a veces no lo vemos porque quizá no tenemos estos modelos a seguir que lo están haciendo pero podemos empezar a hacer nosotros esos modelos a seguir o sea en medida que tú lo hagas la gente va a decir ya viste ese marco como de 70 años pero que ahí anda con su podcast y que anda que anda viajando y en la bici y todo tiene pelo la gente va a decir yo quiero eso a los 70 años que ha hecho Marco para llegar a eso y entonces te conviertes en un modelo a seguir y la gente se replantea su idea de la vejez ya me pasa ahorita estaba comiendo ¿dónde anda Monse? mi amiga Monse fuimos a comer aquí al taller vegánico y dice antes de que empecemos la junta Marco ¿cuáles son tus secretos? porque ya voy a cumplir 53 años y entonces yo me sentí así como no sé come frutas y verduras que luego aparecerán como estos consejos como súper cliché pero es que son válidos y son vigentes y aplican aplican para todos sí pero si acabas cosechando o sea la forma yo tengo perfectamente claro que si yo hubiera vivido de mis 20 a mis 40 reventado y con alcohol y cigarro y hubiera seguido comiendo alimentos carnívoros procesados no me vería yo igual no me sentiría yo igual ahorita estoy cosechando muy bien que bueno y así vas a seguir y lo que nos falta es exactamente exacto que se cuide Chabelo porque le voy a quitar todos los récords al rato vas a ser tú en lugar de Chabelo el del meme yo lo declaro yo soy el nuevo material para memes en cuanto Chabelo se retire que espero que le falte mucho ojalá para que se nos vaya que se quede con nosotros síguele Chabelo déjala déjala vara alta porque yo sigo después que tú ojalá que sí se tenía que decir y se dijo no pues sí pero sí se puede hay que a mí me dicen oye ¿a qué edad te piensas de retirar? no sé no me quiero retirar ¿por qué habrías de retirarte? pues no sé llevo 37 años trabajando o sea ya me tocaría retirarme pero ¿qué haría si me retirara? qué flojera ¿qué hago? exacto o sea y qué diferente sería si te retiraras si lo que haces el día de hoy te gusta te divierte te da vida o sea malo fuera que estuvieras en un trabajo que te quita claro no que te suma exactamente así seguiremos exacto nada más se va a llamar el podcast del tío Marco andale quizá vayan fuera todo va a estar bien mi querida Alejandra Ponce muchas gracias por la información felicidades por tus libros le damos un aplauso con cariño Alejandra Ponce aliméntate según tus genes tiempo extra son sus libros los pueden encontrar ¿en dónde? en cualquier en Amazon en Amazon en cualquier librería si están en cualquier librería es muy bonito ir a las librerías y tomarte de las cosas que hace feliz ir a una tienda de libros tomarte un cafecito sentarte a leer hacer amigos esas cositas pequeñas que nos dan tanta felicidad exacto y donde hay oportunidad de conocer mucha gente con interés mutuo claro exactamente ¿y en dónde te podemos encontrar en redes sociales? en redes sociales me pueden encontrar en mi Instagram estoy como arroba aleponce.healthyaging.mx healthyaging de envejecimiento saludable y mi página es www.healthyaging.mx ok ¿y tienes algún curso en línea? o ¿das consultas? doy consultas sí tengo cursos en línea pero son para profesionales de la salud en cuanto a temas de genética y salud preconcepcional que es el tema de mi próximo libro este y bueno pues mis consultas y mis libros sí y eres parte de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida soy parte de esta asociación también trabajo con la Fundación Carlos Slim soy asesora en nutrigenética en algunos temas de diabetes gestacional ¿le ayudas a Carlos Slim para que dure también? confidencial muy bueno ya lo confesó perfecto pues muchas gracias mi querida Alejandra vamos a seguirla en redes sociales y ojalá que no sea la última vez que vienes aquí al podcast encantada de estar aquí contigo de verdad muchas gracias por la invitación y gracias a todos por venir gracias gracias a ustedes amigos si nos ven aquí en YouTube ya saben like al video activen la campanita para que se enteren cuando cada semana que tenemos nuevo podcast y también déjenos su comentario suscríbanse al canal y dejen su comentario aquí abajo ¿qué fue lo que aprendiste? ¿qué fue lo más importante que aprendiste? algo que puedes modificar en tu vida para acercarte a un estilo de vida más saludable anótalo aquí abajo y si quieres compartirlo copia la liga de este episodio y la puedes compartir en tus redes sociales en tus grupos de WhatsApp etcétera si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast también gracias puedes suscribirte cinco estrellas y una reseña positiva nos ayuda mucho comparte la liga de este episodio ya sea en audio o en video para que más y más gente lo pueda escuchar y ver deja de compartir piolines comparte ligas buenas de podcast gracias aplauso para Ale hasta la próxima aprendamos juntos gracias